Marcha Santo Cristo de la Cruz de Don Francisco Cano. Con esta marcha legramos el programa. Tengo que después hablar una cosita, pero... La verdad es que Don Francisco Cano, profesor de trompeta, inspiró en esta portentosa imagen. Ustedes que son felices de Cristo Torroquia, tienen la suerte de verla todos los días. La verdad es que es difícil apartar la mirada de esta imagen impresionante. Santo reto de la Cruz de Don Francisco Cano. Sonido 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 de Don Francisco Cano.